Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, doctora? Hola, coronel, ¿cómo anda? Qué bueno que lo encuentro. ¿Cómo se encuentra usted? Pero muy bien, gracias a Dios. ¡Achú! Ay, qué bueno. Coronel, tengo una noticia buena y una mala para usted. Y bueno, doctora, empecemos por la buena. La noticia buena es que según los resultados del análisis del semestre anterior, a usted le quedan seis meses de vida. ¡Uy, qué mal! Seis meses solamente. Pero no me dijo que me iba a dar una buena noticia. Esa es la buena noticia. ¿Y entonces, la mala qué es? La mala es que los resultados son del semestre anterior. ¿Y usted se va a morir hoy? ¡No!